hola y bienvenidos fans de mi game soy el otro estamos aquí en drakengar continuando donde lo dejamos para allá en el episodio vimos el apogeo que era cuando caía una literalmente una bomba nuclear alguien tiraba una se aprecian los cíclopes estos y alguien tiraba una bomba nuclear en el en el campo de batalla matando a miles de personas así que el capítulo canto 4 pasa para caer los soldados de la alianza cerebro en la victoria en todas sus voces y espadas al cielo sin embargo sus cadenas atlética sombra empieza a planear victoria pero no nos ha no nos ha petado con la victoria que hace las manos la armada de lancia hasta de julio aunque se focaba por la suerte de furiae a ver que bajo un poco el volumen caín también se permite la licencia de reglizar gente de la derrota de tal modo de imperio pero en la altura se han empeñado comienza por la su forja vale este es el capítulo 5 canto 4 aquí no hay armas no capítulo 5 no es en el 6 en el 6 hay una hay un arma pero en este no pero puede ser que esto ya lo habíamos visto que sea cuando cuando peta todo puede ser ahora es cuando peta todo ahora es cuando cae la la bomba nuclear no vale que pensábamos que habíamos ganado y ahora revienta todo vale 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 ok ya lo hemos visto esto ahora es el capítulo vale capítulo 5 canto 6 el ya tranquilo el campo de atrás se ha sacudido por una gran explosión fortalece el imperio organizado su contraataque con él el ejército y la alianza ha sido pulverizado la liberación de semejante poder no puede ser más que orgullo y sacrificio a diosa destrucción de los sellos constituyente de eso caeis caim está en cólera estamos jugando en fácil porque de momento no veo para que hablar con un guardia creo eso la tacho la tacho eh la nobo yushi se llama esta la tacho vale siguiente ya es capítulo 6 voy a volver a hablar con él me saca un cofre estoy jugando en fácil ahora eh a no ser que vea que el arma pide en normal jugar en fácil hostia caim relajado eh caim por favor capítulo 1 salva a los gatitos capítulo 2 mata a dios tiene pinta no en este juego iba a haber no voy o si celda es el susano esta tiene buena pinta tío una espada larga torrente vapor génido vale a cero aquí vamos es que hay muchas de estas que no uso simplemente porque no esta es la del cazador creo esta es la que más uso bueno espera un momento el martillo este creo que no lo uso mucho vamos a cambiar la esta del cazador si al final acabo usando la misma que 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 a quien pretendo engañar o sea es que de verdad yo digo que todas las veces que he buscado cuál es el mejor arma de draken gar es que no encuentro nada bueno encuentro es que esta está bien no sé qué pero quiero un un nombre un arma se va a estar atacada a falta de 100 pedagos o dos y hacía un muerto empieza a cobrar nuevamente vida que esta vez se permite un perro y eso es caído perdón a que haréis zombies haréis super zombies hostia 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 la letra enemigo defraudación de la letra del cazador comienza tal caos que que son realmente salvos aquí a todos los perros del imperio perros del imperio Me gusta la definición en realidad Que los nomencle así, ¿sabes? ¡La perra de inferi! ¡Para, para, pa, pa, pa! En principio aquí no hay ningún arma De la que tenga que... Entonces son renacidos Las ánimas de los muertos se levantan ¡Caballos espectrales! No le da a nadie, ¿verdad? ¿Están en el cielo? ¿O algo? Un momento ¿Dónde está esta gente? ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ana Nobuyoshi Hostia, los paraliza Guapísimo en realidad Parece, ¿no? Que los paraliza Sí, les parece y les hace daño por tiempo Hostia, pues no está nada mal Francamente Ese es el agujero del... El cráter del golpe Hasta que no das ahí No aparecen ¡Au! ¡Au! ¡Joder! ¡Qué mal! Son todos espectrales Vale, y si ya me subo al dragón ¿Siguen ahí o se van? Sigan ahí ¡Son inmunes! ¡Oh! Son súper resistentes ¡Ay, qué mal! ¡Ah! ¡Jolín, loco! ¡Hay paz! ¡Loco! Hostia, qué brutal Está en fácil, ¿eh? ¿Qué dices? Está en fácil, ¿verdad? Ahora puedo pulsar pausa No sé por qué Me cojo la... La ralea extinta Es la que uso de normal No sé si va a ser mejor o peor Está a más nivel O sea que por definición Esta es la cortita, pero Quita más, pero ¡Ay, no quería hacer eso! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que curarme, eh Es tan fácil Pero juro Me han metido antes una Ay, que mal Un poco tarde Vale Me tengo que ir a buscar una curación Confío en que no No quedan, eh Junio Ah, que se defiende Ay, ay, ay ¿Aquí serán calaveras? Jolín Queda una calavera por allí Jolín Me ha dado ¿Qué ha venido? ¿Algo más? ¡Venga, hombre! Hay un caballero espectral por aquí ¿Verdad? Ay, pensaba que me quedaba Me muero Tío, es brutal, eh Tengo que buscar una curación en algún lado Es que a saber A veces no hay Qué mal Y ahora sí que es tan fácil, eh A ver, algún lugar donde pueda haber una curación Supongo que allí Supongo que allí En las esquinas A ver, por aquí Algo Un cofre Aunque sea aquí en medio No parece, eh Joder Bueno Que me maten Eh, vale Pero nada son los esqueletos, tío Son súper duros Aquí no hay nadie Que cae mucha gente, eh Es que no se puede Que hay veces que por mucho que quieras Uno te va a pegar Uno te va a pegar Entonces, o matas a uno Y te olvidas de los demás Es que ya fuera Yo lo intento, eh Pero, joder Que no vean vida Tampoco Uf Oh Ah Está en fácil, ¿verdad? Quiero decir Eso es algo que es así Lo quiero comprobar Sí, está en fácil Cago en la leche Cago en la leche Venga Podemos Es muy fácil Hay que no morir Esta, ¿no? Sí Tanto 7 Problema Tienen lanzas ¿Cómo me enfrento a lanzas? Voy a usar Voy a usar el arma de Kain Que es la básica Que es el arma de nivel O sea, es la que tengo nivel 3 Granadachis Esta está guapa Está bien, pero Que sí Me quedo claro Voy a usar O sea, creo que cuando mate a este men van a empezar a aparecer los zombies, ¿no? Vale, aparecen ahí tres de los zombies. O sea, cuando matas un grupo del ejército aparecen zombies. Vale, vamos a ser inteligentes y guarros también. Y vamos a hacer la típica de llamarles y entonces sacar al dragón. Que no les va a hacer mucho. Pero algo hace. No, porque el dragón no les hace mucho daño. No les hace nada. O sea, prácticamente nada. Por no decir que es full useless. O sea, les hace un poquito, ¿no? Les hace tan poco que no es rentable esto. Pero es seguro. De hecho, creo que vuelven a la tierra. Creo que estos han vuelto a la tierra, ¿verdad? ¿Son inmunes al fuego? O algo. Ah, al fuego son resistentes. Tienes que no me falta daño. Eso es seguro. O sea, hago poco daño. Joder, ¿en serio? Joder, ¿en serio? Creo, algo así. Juego que yo pudiera usar en mi favor. Definitivamente no el dragón. Y es que el canto del bardo este me imagino que está súper bien. De hecho, vamos a probarlo. Pero claro. O sea, perdón. La realidad extinta. Esto está súper bien. Bueno, este par de domo que huele a ataque súper sacro. Pero cascarles con esto va a ser dificilísimo. A ver, ¿cuánto hace? No hace excesivo. Simplemente son muy poderosos. No es que... Joder, loco. Basta ya. No puede ser. Me voy a morir. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, no. Basta, 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 basta. ¿Cómo? ¿Qué? No es lo que voy a decir, pero quizá debería levelear las armas. Es que me he ocupado sentado contra el primer grupo de esqueletos. Uy, me han curado. El primer grupo de esqueletos. Y me han dejado a menos de la mitad. Aquí tienen lanzas de mierda, tío. Vale, con este combo hacemos un poco. Vale. Va, no, no, no me pegues. Vale. Segundo grupo. Aquí es donde están los jefazos estos de resistentes al fuego. Ah, no. Me van a dar. Uf, qué mierda, tío. No entiendo, de verdad, tío. Para que tengan el dragón. Sí, sí, no. Es que luego no lo puedes usar. Vamos a usar esto para liberarnos de los monigotes. ¿Qué dices? ¿Qué dices? También podemos intentar tirar más de combos largos. No, al otro lado. Cuando solo es un enemigo podemos tirar de combo largo. Vamos a gastar una buena onda nada de bolas de fuego para... Vale. La idea es... Retirar un poco a los de alrededor. Y entonces... Super combo. ¿Cómo? Y esto para dejarlo solo viene súper bien. ¿Qué? Ay, que también tiran ellos la bola porque les da la gana, tío. Es que me ha morido otra vez, eh. Es que como explota varias veces. Ahí, ahí. Que no le dé tiempo. De uno, uno para uno o bien. Pero es eso, que hay 80.000 enemigos. Ahí. Ahí. Más esqueletos, ¿no? Sí, me han aparecido ahí. ¿Qué hago, tío, contra eso? Es que me van a matar, tío. ¡Oh, curación! Más importante del mundo. ¡Muere! Está muerto. Es que la edad encarga no sirve, tío. ¡Oh, curación! Lo más importante. Vale. Veo un poco el truqui cómo puede ir. Vale, vale, vale. No está mal, no está mal. Veo el truqui cómo puede ir. Tiramos bola de fuego y les hacemos un combo para tirarlos al suelo y vamos a por el jefe. Ese es el combo ganador. Con eso deberíamos poder derrotar a todos los grupos. Aparece. Ah, se me ha aparecido unos cuantos. Nos tumbamos. Vale, ahora encadenamos 80.000 golpes. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Que no hago bien. Que hago bien, que hago bien, que hago bien. Vale, fuego. ¿Qué hago bien, que hago bien, que hago bien, que hago bien? ¿Qué hago bien, que hago bien? Se murió. Vámonos. Vale, bueno, 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 bueno. No, se puede salvar, se puede salvar Estamos casi a tope de vida ya Bola de fuego Y ahora Bola de fuego Golpe Espera, sigue siguiéndole Bola de fuego Bola de fuego Y ahora encadenamos Me ha hecho un parry O sea, me ha hecho un contra Parry no ¡Ay, de verdad! Los puedo odiar más Vale, queda uno Bola de fuego Golpe a todos Y ahora Te encadenamos No, tiene una curación Quiero la curación Chicos ¿No veis que hay...? A lo mejor no habéis visto a los no muertos A los arqueros, les digo A lo mejor es de vuestro interés... Ahí se ha ido la curación, tío A lo mejor es de vuestro interés ¿Sabes? La cantidad de no muertos que hay por aquí Digo yo, ¿eh? No sé A lo mejor no Bueno, si son del imperio Vale, y estos son los Los tíos que son todos de... Ah, no Ah, estos son normales Vale Guay, guay No puedo hacer aquí una barbacoa Hasta que aparezcan los esqueletos Que por supuesto aparecerán Después de... De esta gente Aguantan más, ¿eh? Estos comandantes Bueno, no sé Da la sensación de que me está costando más No lo voy a dar Sí, lo he dado Pero no lo he matado Va, han salido más A ver, sí Pero yo qué sé Eso fue como quemarla ¡Eh! ¿Eso es un cofre? ¡Hostia, no te creo! Vale, tenemos un cofre Hay que recordar este sitio No quería hacer eso Quería hacer eso Vale, vale, vale Hay un cofre ahí Perfecto ¡Ay, qué malo! Ay, qué malo Es un cofre de los buenos De los que tienen curación Porque en este nivel No hay armas Nuevas Para coger Ay, qué malo La curación La curación La curación primero La curación primero He visto una curación He visto una curación ¡Vámonos! Ganamos, ganamos, ganamos Bueno, ya que si rellenas La barra de fuego Al tope Podrías tirar un meteorito O algo Que tiene infinito de daño Infinito No quiero nudo Aquí infinito Estoy por farmear Niveles Del arma de Cain O sea, de la básica Muy bien Queda uno Me quedan dos Eh, se ha desconectado algo Ah, me quedaba uno De los de atrás Vamos Cubreo Había curación Había curación Yo la había visto Está ahí, está ahí, está ahí Vale Ah, vale Queda uno más por ahí Lo voy a guardar, eh Lo voy a guardar No lo voy a usar Hostia, es normal Esto tiene que ser Buah Supongo que ya Tendrás que ir Leveleado ya Polinque mal O sea, se pueden tirar Al mismo este Vámonos Vámonos Vale Queda un ejército ¿No? Estos son los que Los que van de Los que van de rojo Mismo plan, eh Mismo plan, eh Hay que cambiar el plan Hay que cambiar el plan un poco Porque no podemos tirar La bola de fuego Ahí lo podemos usar Lo podemos tirar Para stunear El plan Pero como pierdo tiempo Haciendo el esquive No gano tiempo En realidad Uh, peor, peor, peor No, ni se puede Vale Está muerto Ay, que mal Vale Vale, fuera Anem Si no hay amarillo No interesa Vamos Eh, vale Izquierda Eh, vale Frente Ay, que mal Quería llegar Justo a darles el golpe Curación Si vamos poquito a poquito Lo sacamos Voy a hacer una macro Queda uno Queda uno Está rodeado de gente ese Pero Para ver si puedo No enfrentarme A ver si puedo no enfrentarme a los otros Vamos Vamos Vale Vámonos No, 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 no Pegaos entre vosotros Sé que no lo vais a hacer Pero yo que sé Estaría guapo Ah, es que no puedes hacerle Un combo entero y no lo mata Jorín, hay uno de estos Qué asco Muévete Oh, se ha ido la curación ¿Está muerto? Sí ¡Ay, no! No Se han juntado los ejércitos Hostia Un macro la curación Eh, no me interesáis Ya no tenéis a vuestro líder Me dais igual Ahí os puráis Que os Que me dejéis en paz Que me dejéis en paz Que no quiero Que no quiero Que no quiero Que me dejéis en paz Mira, lo que me han hecho Eh, aquí al final Estaba a tope de vida Cuando he matado al general Voy a curar Porque me veo Yendo a por el cofre Tío Y ahora faltará lo segundo Que es que van a aparecer Más bichos O lo que sea Tío, de verdad Basta ya Se acabó Ah, no queda uno O sea, aparecen esqueletos Que ni siquiera son Con líder Hostia, que mal Y oye Chao Uh, madre mía Uh, oh, oh Choc, 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 choc Choc, choc, choc Quis de pasarlo mal, tú Pensé me ha pasado aquí La hora entera, tú Oh A mí me ha subido un nivel Es para que hay un subido nivel El cuadro O sea, en el line Tengo que ir de la noche a 14 Con un minuto de los 12 Ya es a 13 O sea, es que me hace la pena, tío Subirse Subirme a Subirse armas O sea, voy a buscar A lo mejor si me pego una noche, tío Debería Para una nochecita de Escuchar un podcast Y matar monstruos Porque hay un nivel Que si lo repites Una y otra y otra y otra Y otra vez Que ahí se encuentra Quitada en la nada Todo ha sido bastado De dar a pestias Tratadas de imperios De fiesta del cielo Más monta del dragón Y más directa Fortaleza de furia Está cautiva Joder, furia La verdad es que Joder Aplasta a los gigantes De un solo ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como Ahora son medusas Estas Beholders Parecen beholders ¡Eh! ¡Al mando! ¡Estaba por al mando! Ya ha vuelto Ya ha vuelto Ya Eso sí que lo he leído Y sí que me ha tranquilizado Un montón Que es que Da igual que juegues Misiones en fácil O sea, puedes jugar Misiones en fácil Sin problema Pero eso Que luego Las tendrás que repetir Las que te piden Normal Para Para tener el este Normal O sea, las misiones Que tienen armas Que eso se consigue Normal Las tendrás que jugar Las tendrás que repetir Normal Pero no hay falta Que sea La primera vez Buena esa La primera vez No hay falta Si No hay falta Ya No hay falta No hay falta Que eso No hay falta No hay falta No hay falta Si No hay falta Mi Si ¿A que esto no han hecho los dioses o algo? ¡Ay, que mal! ¡Ay, que mal! ¿Qué hablas? ¡Ya, bueno! ¿Esto es final o interludio? Perdón. ¿Hay una ciudad ahí arriba? Ah, vale, claro. Volando en una fortaleza gigante. Sobre nuestras cabezas hay una fortaleza gigante. No sé cuánto llevo de vídeo. ¿A qué hora he empezado? Es que ahora algo de eso no me dice a qué hora... O sea, no me dice cuánto llevo. Pero creo que he empezado a las... Probablemente cuatro... No, sí, tres y pico son las cuatro casi. Chocas me han enviado una solicitud amistad a Discord. Chocas. Solamente chocas. Sí, sí. Ahora mismo, güey. Se quieren ir al umbral, seguro. Vale, capítulo 6. Fortaleza aérea. Un viejo enemigo. Capilla de la fortaleza aérea. Fuera de la fortaleza aérea. Y a un pie tuya. Cúme de un pie. Sobre tuya. Cuenta la piedadita. ¿Priestas? Dejame acá. Para caír. Obrazarme. No, 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 no. Se quitó. Estoy fuerte, me siento amor, amor para los Watchers, amor para ti, ¿quién eres? En tu corazón. Un segundo. Vale, leemos esta piscina de una fortaleza aérea, luchada, rueda necesaria para Kaim y dragón por la altura. Desde la entrada de la ingente construcción de Stinder, el veloz que el otro tiempo fue su amigo, Inuart, consumido por la pasión sobre furia y se refleja en sus atormentados ojos. Inuart, el bardo. Era un bardo, tío. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Ah, el mando! Ese es otro problema. No me refería a ese. No puede ser. Cae en un periodo más largo, no lo entiendo. Me va a enfadar. No va, ¿eh? Ahora. Hostia, vamos, hay que matarle. Que pica la música. ¡Ah! Me esquive. Es también esquiva, ¿eh? Es como un dragón exactamente idéntico a mí. No. 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 Mejor hay que usar ahora el poder, ¿no? Escriba todo, ¿eh? Hostia Ah, no, de vez en cuando le das alguna ¡Ah, loco! ¡Qué mal rollo! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, me ha llegado! Esa se la come, esa la come ¡Los cogos! ¿Cómo te lo cuento? ¡Los cogos! ¡Los cogos! ¡Eh! ¡Ah, no puede morir! A la Wii o lo que sea Que soy su hermano, ahora te lo voy a quitar ¡Olé! Tres minutillos solo Misiones libres que tendré que hacer un año de estos Ya las haré ya Capítulo 6, canto 3 No es aquí donde está el arma No Capítulo 6, el 4 Yo tengo que buscar el 4 Vale Vale, yo no soy de la misma corriente de aire Que igual de los dragones negros Que ahí consigue a esta fortaleza Sobreedores encontrar al capítulo Subtán, el conocedor de fortaleza Y rescatar de furia, ¿eh? Ah, que, que, vale ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Ya bueno! ¡Un pequeño problema! ¿Esto que son cañones? Puede ser, ¿no? Vale A ver, a lo mejor se abre el La movida está Hostia, voy perdido, ¿eh? No me hagas meterme en una construcción con un dragón Please I beg you No sé dónde quiere que vaya O sea, te señala un enemigo al azar El que sea ¿Qué tengo que hacer? Destruyó los cañones Como no habrá La gravedad 2 La han inventado Está por la vida, ¿eh? La gravedad 2 Pero he destruido los cañones O sea, de verdad Tengo que destruir todo lo que hay por aquí Está súper escondido En esta zona tan Diferenciable Y fácil de ver Son literalmente lanzamisiles Me gusta que ella piense lo que yo O sea, que sea también consciente de este hecho ¿Aquí hay una orgía de cañones, o qué? Hostia Ah, ya está Se ve que entra a hacer esto Bueno ¿Cómo oímos a este men? ¡Volve! Lo voy a dejar aquí Pero como voy a seguir jugando una hora más De hecho, lo voy a dejar aquí Pero voy a... Se ha grabado otro episodio Así que aquí termina este ¡Ah! ¡Paciencia! ¡Pausa! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!